Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video nuevamente para hablar de lo que sucedió en la jornada anterior que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita y empezar por el primer partido de la jornada que fue el partido entre el equipo de New York Knicks y el equipo de Philadelphia 76ers, una victoria muy clara realmente del equipo de New York no digo que lo pasó por arriba a Philadelphia pero la verdad es que tuvo sí el control del partido durante todo el mismo realmente una actuación muy pero que muy destacada de Kemba Walker un Kemba Walker que se está notando que le gusta muchísimo estar en Nueva York la verdad que hay una sintonía por allí con el público, hay una alegría en su juego digamos que se nota que lo está disfrutando y lo está pasando realmente muy muy bien Julius Randle una vez más figura también destacadísima con 16 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias nuevamente un muy buen partido, el jugador más parejo probablemente que tenga el equipo de New York Knicks ahora mismo y Evan Fournier siempre importante en la anotación con esos 18 puntos también que realmente fueron claves para la victoria de este equipo de los New York Knicks RJ Barrett por su parte tuvo un buen partido también en líneas generales Barrett termina con 10 puntos en 10 intentos al aro es cierto pero no está del todo mal realmente 2 de 4 es del triple, 7 rebotes además bueno ni tan mal dentro de todo realmente lo de Barrett más allá de esas 4 pérdidas que si fueron el puntito más flojo digamos dentro de lo que fue su juego se podría llegar a decir y bueno desde el banco de Rick Rose siempre colaborando también 13 puntos para él, un rebote, 3 rebotes perdón, una asistencia, un robo, una tapa buen partido, sólido partido del equipo de los Knicks en líneas generales que la verdad que se han asentado más allá de el accidente que tuvieron podríamos llegar a decir el otro día contra el equipo Orlando la verdad que una vez más se muestran como un equipo realmente muy competitivo y que da muchísimo la cara en estos partidos y la verdad que lo veo a New York haciendo una muy buena temporada regular me parece que va a ser uno de los mejores equipos del este en este sentido valga la redundancia así que a partir de esto muy bien para los Knicks una muy buena victoria para ellos y la verdad es que de parte de Filadelfia no les salió prácticamente nada no fue un buen partido en general de Filadelfia en absoluto lo de Envid fue bastante bastante malo se lo vio hasta poco participativo, poco agresivo por momentos fíjense ustedes que terminó con 7 intentos nada más o sea 7 intentos es muy poquito realmente entonces la verdad es que lo de Envid fue extraño en el día de ayer a decir verdad, eso sí, tiró muchos tiros libres eso hizo que sus números no sean tan malos al fin y al cabo porque los metió casi todos, tiró 10 de 11 tiró libre obviamente muy buen número termina con 14 puntos, 3 asistencias, 6 rebotes pero 5 pérdidas también, muy lejos muy lejos realmente del nivel al que nos tiene acostumbrado Envid y lo único, medio lo mejorcito digamos se podría decir que tuvo el equipo de Filadelfia en general fue Tobias Harris, Tobias Harris sí tuvo un partido bastante sólido 23 puntos, 9 asistencias, 9 rebotes tirando 10 de 18 de campo la verdad es que fue un buen partido para Tobias Danny Green tuvo un partido bastante sólido también 4 de 8 desde el triple 12 puntos para él con un par de robos un par de rebotes, fue un buen partido y desde el banco Nian, bueno tuvo un partido bastante decente también tirando 5 de 7 de campo termina con 13 puntos pero el resto la verdad desconocido Seth Curry estuvo francamente muy mal Tyrese Maxey también estuvo la verdad bastante flojito entonces a partir de eso la verdad es que bueno, lo de Sixers dejó muchísimo que desear en el día de ayer son un equipo que bueno, le está costando un poquito por algunos momentos yo sé que hay muchas distracciones también y eso hace que obviamente el equipo no esté en el mejor momento digamos, no esté de la mejor manera para arrancar la temporada con toda esta novela que hay dando la vuelta de Benzimos que sí, que no, que vuelve, que lo traspasan, bla 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 pero la verdad es que bueno, lo de Philadelphia ha arrancado medio convulsionado ganando un par de partidos de buena manera la verdad pero perdiendo muy claramente el día de ayer y dejándose remontar un partido insólito también contra el equipo de Brooklyn así que bueno, muchos altibajos hasta ahora para el equipo de Seven y Sixers pero vamonos al siguiente partido el partido entre Golden State Warriors y el equipo de Oklahoma City Thunder fue una gran victoria la verdad para el equipo de Warriors que la verdad es que evitó el papelón podríamos decir porque perder, ahora mismo perder con Oklahoma City es un papelón la verdad es que hay que decirlo todo es un papelón absoluto porque tiene un equipo muy flojito el equipo de Oklahoma City yo sé que alguno va a decir que soy malvado con Oklahoma City pero es la verdad o sea, Oklahoma tiene un equipo muy muy flojo lo vamos a ver a continuación también pero bueno, empecemos a destacar lo mejorcito del equipo de Golden State Warriors Andrew Wiggins estuvo muy bien el día de ayer termina con 21 puntos, 4 asistencias ya se lo ve mejorando bastante se lo ve de mejor manera realmente se lo ve que ya va tomando forma va tomando también bueno, el hecho de estar ya más tiempo con el equipo ustedes recordarán que se perdió gran parte de la pretemporada se perdió entrenamiento se perdió todas estas cuestiones el propio Steve Kerr dijo que no estaba al 100% que iba a ir tomando rodaje conforme vayan pasando los partidos y la verdad es que es cierto partido tras partido a Wiggins cada jornada se lo ve un poquito mejor todavía uno cree que no está al 100% Wiggins de lo que puede llegar a dar pero realmente ha mejorado respecto a lo que vimos hace un par de semanas Steve Kerr por su parte también estuvo muy pero que muy bien por supuestísimo termina con 23 puntos no se lo vio muy activo a Kerr ayer la verdad es que no no tiró demasiado no tiró tanto como nos tiene acostumbrados sinceramente así que a partir de eso la verdad es que bueno se lo vio allí como en un rol un poco más secundario se podría llegar a decir como ustedes estarán viendo por allí Kerry tomó 14 intentos nomás o sea terminó 6 de 14 de campo pero como les digo o sea poquito para lo que puede llegar a hacer Steph en líneas generales y bueno desde el banco la verdad es que fue muy buena la actuación de Damian Lee Damian Lee terminó con 20 puntos con 3 rebotes, 1 asistencia tirando 4 de 7 de triple importante para Damian Lee que le está entrando el triple y eso es clave es muy clave para el juego de Damian Lee y para el juego de los Warriors en general tener un jugador que te viene desde el banco y que está tan fino desde 3 puntos la verdad es que es muy pero que muy importante en este aspecto así que bueno los Warriors como les decía se llevan una victoria trabajada más trabajada de lo que uno esperaba realmente porque el equipo de Warriors es un equipo que tiene que realmente pasar por arriba el equipo de Oklahoma sin ningún problema y como podemos ver por allí la verdad es que el equipo de Oklahoma dominó de manera fuerte para los que no vieron el partido vamos a mostrarles el sumario del partido digamos el resumen fíjense ustedes el primer cuarto lo gana el equipo de Oklahoma City 34 a 29 5 puntos arriba el segundo cuarto lo gana también Oklahoma City 25 a 19 en este caso se va 6 puntos más arriba 11 puntos en general se fue al descanso arriba del equipo de Oklahoma City realmente uno esperaba otra dinámica de partido a decir verdad es cierto que el tercer cuarto el equipo de Warriors sale de otra manera sobre todo de la mitad para adelante digamos del tercer cuarto el equipo de Warriors ya va tomando digamos su ritmo va haciendo su juego y realmente allí que sí que ya está o sea ahí se lleva el partido cuando pasó adelante Warriors ahí ya dimos por descontado que iba a ganar absolutamente el partido sin problema pero la verdad que hasta ahí hasta ese final del tercer cuarto que es donde realmente el equipo de Warriors termina pasando a ganar la verdad es que se vislumbraba un posible papelón porque hubiera sido un papelón finalmente Warriors termina sacando el partido adelante pero de manera más sufrida de lo que uno esperaría realmente uno no espera demasiado de Oklahoma City probablemente el peor equipo de la NBA a día de hoy sin duda creo yo que sin duda la verdad así que a partir de eso la verdad es que sí claramente Warriors estuvo ahí rozando el papelón pero bueno se lleva el punto de todas formas y está 4-0 sigue todo correctamente sigue todo perfecto sin ningún inconveniente y la verdad es que el equipo Oklahoma como le decía anteriormente es un equipo muy flojo fíjense ustedes el equipo que tiene Oklahoma ahora mismo Dort está bien Basley tiene sus momentos también Jeremia Robinson Earl que en el día de ayer metió 12 puntos vamos a hablar también una vez más de esa cuestión pero después Josh Gidit no tuvo su mejor partido quizás en línea general terminó tirando 3 de 10 de campo 7 puntos y el que sí tuvo un partidazo fue Jai Gilius Alexander Jai termina con 30 puntos con 4 asistencias hizo de todo realmente y el equipo obviamente no lo acompaña demasiado porque no tiene hasta donde puede llegar a hacer algo y eso es una cuestión muy a tener en cuenta realmente o sea el equipo de Oklahoma City tiene lo que tiene digamos es un equipo súper joven es un equipo que perdón porque voy a ser malo de vuelta con los fanáticos de Oklahoma City pero que no tiene mucho talento tampoco no es que tiene joyitas que uno dice wow este jugador la va a romper toda y va a descollar más allá de Jai me da mucha pena la verdad ver a Jai jugar ahí yo sé que Jai ha renovado su contrato y que ha dicho que quiere ser la cara de la franquicia no sé cuánto le va a durar eso de querer ser la cara de la franquicia yo creo que le puede durar alguna temporada una temporada quizás dos pero si el equipo sigue por este camino que es lo que uno vislumbra la verdad porque como les digo no hay jugadores por allí que puedan llegar a dar un salto de calidad suficiente como para transformar a este equipo de Oklahoma en un equipo realmente competitivo así que a partir de eso no sé lo veo complicado para Oklahoma City sinceramente ya hemos sido bastante críticos para con este equipo el día del draft sobre todo y las jornadas previas que uno no sabe bien por dónde va el plan de Oklahoma más allá de acumular picks vaya uno a saber para qué porque bueno un plantel tiene 15 jugadores y ellos tienen 400 picks vaya uno a saber para qué reitero pero bueno la verdad es que lo de Oklahoma es en este sentido lo que tienen ahora mismo es lo que hay la verdad y bueno veremos cuánto aguanta Shai esta situación y lo que les decía que había que hablar de Jermia Robinsonar porque metió 12 puntos y más allá de que Robinsonar no creo que sea un jugador que realmente vaya a tener un futuro muy próspero dentro de la NBA la verdad y Poku Sevi no lo sé tengo mis dudas también pero Poku se fue con 9 puntos esto es lo que nos indica las claras una vez más es que Warrior sigue teniendo muchos problemas en la pintura muchos problemas en la pintura no puede ser que cada partido el mejor jugador del rival sea el pivot o sea el pivot del jugador rival siempre tiene un partidazo cuando juega contra Warriors el propio Jermia Robinsonar que yo estoy seguro que el 99% de ustedes se cruza a Robinsonar por la calle y ni lo conoce porque la verdad es que no lo han visto jugar jamás es un jugador normalito completamente y reitero cada vez que el equipo de Warriors juega contra otro equipo el pivot rival la rompe es una tónica que se ha dado a lo largo de toda la pretemporada a lo largo de estos primeros partidos de temporada regular y es algo que deberá solucionar sí o sí el equipo de Warriors porque realmente estamos en temporada regular no hay que enloquecerse con la temporada regular pero después cuando vengan los playoff cuando vengan los partidos decisivos cuando te toque jugar contra un Jokic cuando te toque jugar contra Deandre Aiton cuando te toque jugar contra Anthony Davis cuando te toque jugar contra esos jugadores importantes de la conferencia oeste que realmente hay tan buenos pivots y en el este obviamente que también pero bueno eso ya es en un eventual final digamos pero en los playoff de la conferencia oeste te vas a enfrentar a jugadores y no puede ser que sufra tanto la pintura por un partido de temporada regular es otro ritmo es otra cuestión lo llevas las rotaciones funcionan de otra manera pero realmente en playoff no tenés ese margen no tenés ese margen si Anthony Davis o Jokic o quien sea te mete 40 puntos perdés y punto o sea no hay tanto para hacer en ese aspecto y la verdad es que no quiero ser malo tampoco con Kevon Looney que hace lo que puede pero es un jugador muy limitado no es el pivot que necesitan los Warriors y Warriors de verdad quiere ir a por el anillo realmente no van a poder ganar un anillo creo yo con Kevon Looney y Wiseman que cuando vuelva seguramente va a tener minutos y es un jugador que tiene un futuro extraordinario tampoco creo que lo sea todavía es un jugador que si de aquí a 2 3 4 años la puede romper todavía puede ser un jugador extraordinario pero es un jugador que no ha jugado prácticamente a la universidad más de 3 partidos es un jugador que el año pasado jugó una treintena de partidos aproximadamente lo hizo con altibajos porque es un joven porque tiene 20 años y porque no se le puede exigir que vaya a defender al mejor interno rival y que la rompa toda no se le puede exigir eso a un joven hay que darle tiempo hay que darle espacio y hay que dejarlo crecer entonces a partir de eso que te queda poner a Draymond Green de pivot que es lo que básicamente termina haciendo prácticamente todos los partidos el equipo de Warriors Draymond Green no es tan alto Draymond Green es un jugador que defensivamente en equipo es un crack absoluto te ordena absolutamente todo pero en el uno contra uno contra pivots realmente grandes realmente fuertes le cuesta un montón y contra pivots no tan grandes y no tan fuertes también le cuesta un poco la verdad así que a partir de eso el equipo de Warriors tendrá que subsanar de alguna manera eso y bueno si no hacen traspasos que muy factiblemente terminen no haciendo nada porque es la técnica que se ha visto también de Warriors en estos últimos años el hecho de quedarse allí y no hacer absolutamente ningún cambio básicamente la verdad es que tendrán que tratar de encontrarle la vuelta para que el equipo defienda mejor en la pintura es una realidad más allá de que algún fanático de Warriors se enoje y todo es una realidad cada vez que juega Warriors el mejor jugador del rival es el interno bueno ayer Shai obviamente no terminó siendo el mejor Robinsonal pero fue el segundo mejor y el tercer mejor fue Poku fíjense ustedes jugadores de una calidad muy baja realmente entonces a partir de esto algo tendrá que hacer Warriors tendrán que charlarlo el propio Steve Carr tendrá que hacer ajustes para que el equipo no sufra tanto no sé no le encuentro yo igualmente la vuelta como para que con este plantel que tiene el equipo de de Warriors pueda solventar esa situación porque como les digo o sea ni Kevold Looney creo yo que sea el indicado para hacer eso ni Wiseman me parece que tampoco porque más allá de su juventud Wiseman tampoco es un gran defensor es muy bueno Wiseman en ataque en ataque es espectacular tiene mil recursos hasta tira bien es un crack total pero en defensa es normal digamos no es tampoco un crack absoluto y reitero teniendo 20 años tampoco se le puede exigir que vaya y digamos y sea el mejor del equipo noche tras noche entonces a partir de esto no sé es como que me genera alguna duda tengo muchas dudas respecto a esa situación y respecto a la pintura de los Warriors cosas que tendrán que solucionar para mi gusto urgentemente porque es algo que se ha visto reitero partido tras partido y una cosa es temporada regular y otra cosa son playoff la verdad es que ha arrancado tan bien el equipo Golden State Warriors están tan bien todos y está jugando tan bien el equipo que sería una pena absolutamente sería una pena que te quedes así como estás que termines con un pivot tan limitado digamos como el Uni y que realmente a partir de eso te pueda costar un poquito más cuando te vengan rivales de jerarquía en playoff es una pena realmente porque creo que este equipo me da la sensación capaz es un poco prematuro de lo que estoy diciendo pero este equipo de Warriors me da la sensación que está para campeón la verdad me parece que está para campeón y realmente o sea reitero sufrir tanto un aspecto del juego me parece una picardía realmente a decir verdad así que bueno veremos cómo funciona veremos cómo hacen veremos cómo solventan esos problemitas que tiene pero es una cuestión bastante a tratar creo que la mayoría de fanáticos de Warriors lo tienen claro eso también porque me lo han comentado un montón de veces que en la pintura realmente son un equipo que deja muchísimo que desear otro partido otro partido de la jornada de ayer fue el partido entre el equipo de Dallas Mavericks y el equipo de Houston Rockets ayer me preguntaban justamente a partir de tantos partidos que comentamos si yo veo todo la verdad no o sea obviamente por razones lógicas no puedo ver todo el partido entre el equipo de Dallas y el equipo de Rockets no lo vi claramente no lo vi porque estaba viendo el partido de Warriors y después me puse a ver un poco el partido de Lakers realmente el partido de Dallas vi algún minutito haciendo zapping pero claramente no lo pude ver como no puedo ver todo pero igualmente me ha informado he estado bueno vi el resumen digamos del partido lo más importante estuve leyendo y a partir de eso más o menos uno ve por dónde va la situación y además que tengo tengo mucha gente en Twitter amiga que obviamente es de diversos equipos y leo lo que ponen sin ver el partido ya sabía que que Powell por ejemplo estaba jugando un partido horroroso porque era la tónica de todo Twitter diciendo por favor saquen a Powell que es un espanto así que bueno no me sorprende de todas formas pero bueno la verdad es que el equipo de Mavericks se termina llevando un partido interesante se termina llevando un partido trabajadísimo contra un equipo de Rockets que bueno es un equipo muy joven pero que da una cierta cara de bueno de dar pelea por lo menos partido tras partido se los nota que que están con ganas y que quieren ganar realmente es un equipo que está bastante bien armado en línea general es la verdad seguramente no va a ser de los mejores equipos de la NBA ni nada por el estilo va a ser del escalón más bajo muy probablemente pero es un equipo que está se lo ve de buena manera y el equipo de Dallas una vez más con la batuta de Luka Doncic en línea general como suele ser habitual se terminó llevando una victoria medio trabajada al fin y al cabo que no se esperaba demasiado en un partido de esta índole pero bueno termina llevándose el punto que al fin y al cabo es lo importante en este caso con un último cuarto que realmente el equipo defendió bastante bien y dejó al equipo de Houston Rockets en apenas 18 puntos cosa que bueno obviamente está muy pero que muy bien en este aspecto el equipo de Dallas termina ganando ese cuarto por 7 puntos y la verdad es que a partir de eso bueno se termina se termina llevando esa victoria una victoria que fue apenas por 10 puntos y que como les digo se termina solventando en ese último cuarto como les decía de parte de Dallas lo mejor una vez más es Luka Doncic como no podía ser de otra manera partido tras partido Luka suele ser habitualmente lo mejor del equipo claramente pero después tuvo algunos otros momentos interesantes digamos y cositas que destacar Tim Hardaway termina con 16 puntos fue un partido bastante sólido de él con un par de robos además tirando 6 de 12 de campo ni tan mal por Tim Hardaway desde el banco Jalen Branson 11 puntos 11 rebotes partidazos para él la verdad que quien no estuvo en su mejor noche fue por Singies realmente jugó 19 minutos apenas 2 de 10 de campo 9 puntos para él tras rebotes no tuvo su mejor partido y Reggie Bullock termina con un muy buen partido termina con 16 puntos tirando 6 de 11 de campo la verdad que fue un buen partido para Reggie que vaya uno a saber por qué pero juega muy poco habitualmente juega bastante poco Reggie Bullock juega ya 17 minutos es de lo más que ha jugado pero creo yo que debería jugar un poco más sinceramente me da la sensación que es un jugador que tira muy pero que muy bien y defendiendo es bastante top también me parece que debería jugar un poquito más y Maxi Klaver también tuvo un partido bastante decente sobre todo desde el tiro 3 de 4 desde el triple la verdad es que fue un buen partido para él y de parte del equipo de Houston Rockets a ver la verdad es que hay que destacar en general el juego en conjunto hubo varios jugadores como unos 5 de ellos que terminaron con más de 10 puntos o 10 puntos o más básicamente Christian Wood por ejemplo 16 puntos 17 rebotes 3 asistencias la verdad es que fue espectacular la labor de Christian Wood en el día de ayer más allá de que no estuvo muy bien desde el tiro la verdad es que en materia de rebote ahora de verdad que estuvo muy bien y también el equipo de Dallas es un equipo que también necesita algo en la pintura urgente porque la verdad es que la pintura de Dallas es como que para que quien entre y haga lo que quiera cuando quiera pues realmente no no se ve un trabajo no se ve tampoco que la jerarquía de los jugadores sea la suficiente como para hacer que Dallas sea un equipo fuerte a la pintura la verdad es que le falta mucho por allí Daniel Taze tuvo un buen partido también 15 puntos 10 rebotes 4 de ellos ofensivos 3 de los rebotes de Christian Wood fueron ofensivos también es un equipo muy proclive a que le tomen rebotes a que el pivot rival también se haga muy fuerte habitualmente y tendrán que mejorar esa cuestión Kevin Porter 13 puntos para él 8 asistencias 6 pérdidas una vez más un partido de Kevin Porter con muchas pérdidas tendrá que trabajar en eso urgentemente Kevin Porter porque partido tras partido tras partido siempre termina con muchísimas pérdidas y una vez más en el día de ayer no fue la excepción las 8 asistencias obviamente se valoran y se rescatan un montón pero 6 pérdidas es un montón realmente también así que tendrá que trabajar en eso y Jalen Green que venía a hacer un partidazo ayer volvió a no ser el Jalen Green que todos esperamos 4 de 16 de campo 2 de 9 desde el triple 10 puntos apenas para él con 5 rebotes y un par de pérdidas la verdad que partió más que discreto para Jalen Green y quien sí tuvo un partidazo realmente fue más o menos que Eric Gordon Eric Gordon jugó 27 minutos 7 de 11 de campo 3 de 5 de triple 22 puntos para él fue un partidazo excepcional de Eric Gordon que lo hizo realmente muy muy bien fue de lo más destacado en el día de ayer del equipo de Houston Rockets como les decía un equipo de Houston que da pelea pero que bueno se queda más o menos por allí cerquita en el marcador y habitualmente los partidos de Houston más allá de la pelea que pueda dar seguramente la mayoría terminen siendo esta magnitud y en el día de ayer en el día de ayer fue podríamos decir el primer gran 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 partido de Russell Westbrook para el equipo de Los Ángeles Lakers más allá de que acá en la NBA no sé por qué bien nos ponen la figura de Anthony Davis la verdad es que la figura del partido para mi gusto fue claramente Russell Westbrook que termina con 30 puntos con 10 rebotes con 8 asistencias con 3 robos la verdad es que fue un grandísimo partido y en momentos claves Westbrook apareció tomando buenas decisiones asistiendo obviamente muy bien también la verdad es que ayer fue un partido medio como que consagratorio o que realmente consagratorio es mucho decir la verdad pero fue un partido en el que sí que Westbrook demostró para qué Lakers lo termina llevando realmente o sea fue un partido muy destacado a mi gusto de Westbrook lo hizo francamente muy pero que muy bien y eso son muy buenas noticias para el equipo Angelino Westbrook termina con 33 puntos con 8 asistencias con nada más que 3 pérdidas había sido un problema para Westbrook el tema pérdidas la verdad es que ayer no asistió tanto como partidos anteriores la verdad pero 8 asistencias 3 pérdidas es un muy buen ratio es preferible que haga eso a que meta 15 asistencias y pierda 10 pelotas pongamos por caso número que había tenido hace un par de partidos creo que había tenido 9 pérdidas y 14 asistencias o algo así este es un mucho mejor número realmente se lo vio mucho más enfocado y se lo vio de muchísimo mejor manera con 10 rebotes también además importante la verdad es que importante partido para él tirando 15 de 27 de campo un 55,6% el triple sigue sin entrar a la verdad pero metió un triple bastante importante allí en medio como que sobre el final un partido que se le va a Lakers a overtime y es algo similar a lo de los Warriors Lakers evitan el papelón a ver no quiero ser malo tampoco con San Antonio que me ha gustado lo que vi de San Antonio hasta ahora la verdad es un equipo muy peleador es un equipo que realmente saben a lo que juegan es un equipo que si no estuviera dirigido por Popovich realmente sería claramente de los peores equipos de la NBA pero bueno Popovich sabe sacarle jugo a jugadores que por ahí no tienen tantísimo talento no digo que no tenga un equipo correcto los San Antonio Spurs tiene un equipo de bastante futuro se podría llegar a decir pero la verdad es que uno ve el plantel de Lakers uno ve el plantel de San Antonio y la verdad es que están a años luz después claramente uno ve el juego de San Antonio y el juego de Lakers y también están a años luz la verdad que San Antonio sabe lo que juega tiene un plan establecido y lo ejecuta a la perfección Lakers no tiene muy claro que hacer en cancha pero a partir de eso igualmente por jerarquía de un plantel y otro la verdad es que de Lakers también estuvo al borde del papelón era un partido super ganable incluso sin LeBron James uno daba como favorito al equipo de Lakers porque realmente era un equipo que en un partido que Lakers tenía que ganar dicho esto Anthony Davis que termina con 35 puntos 17 rebotes 7 de ellos ofensivos 4 tapas 4 asistencias también la verdad es que bueno tuvo un buen partido en general la verdad tuvo un buen partido Anthony Davis pero yo no sé qué le pasa a Anthony Davis con su tiro realmente no sé qué le pasa con su tiro porque la verdad es que es muy preocupante o sea Anthony Davis que hace un par de años era un jugador que de media distancia le dabas un tantito así y te liquidaba era doble seguro automático la verdad es que no mete una por lo que para mi gusto muchos han digamos puesto a Anthony Davis por las nubes en el partido ayer para mí fue un buen partido Anthony Davis pero no es que la rompió toda está muy lejos del nivel de Anthony Davis los puntos que metió Anthony Davis 35 puntos que realmente parecen un montón ni son un montón es cierto vienen de 31 intentos al aro no es muy bueno el ratio digamos 35 puntos en 31 intentos es normal se podría decir o menos incluso o menos incluso así que la verdad es que sí me deja alguna duda Anthony Davis en ambos costados de la cancha además es cierto que en momentos definitivos Anthony Davis se pone un poco las pilas y defiende medio bien está claro pero la verdad es que otra vez más pasa que los pivots rivales y no solo los pivots también a la hora de penetrar a los jugadores rivales muchos puntos a la pintura la defensa interior de Lakers brilla por su ausencia realmente una vez más una vez más el equipo pierde en rebotes ofensivos el equipo de San Antonio le ganó un montón de rebotes ofensivos realmente fíjense ustedes 16 rebotes ofensivos para el equipo de San Antonio Spurs contra 9 que tomó Lakers la verdad es que es una barbaridad es un montón y una vez más como les digo en ese apartado Lakers pierde y es una de las cuestiones también por las que Lakers realmente ha estado con tantos altibajos hasta ahora tendrá que mejorar mucho en ese aspecto y un juego un poco mejor de Anthony Davis será clave un poquito más de ganas sobre todo un poquito más de actitud que Lakers la ha tenido en cierta medida por momentos pero también por momentos el equipo se pierde muchísimo y hay que decirlo todo también que el equipo por momentos se enfoca y si se lleva a los partidos pero por momentos también se desenfoca esto es algo que Lakers también o sea puede hacer en temporada regular contra un equipo de San Antonio cuyos mejores jugadores son de John Temurray o Lonnie Walker como fue ayer que jugó muy bien o Jacob Pottel pero cuando te toque jugar contra un equipo fuerte de verdad cuando te toque jugar contra un Denver contra un Warriors contra un Clippers contra este tipo de equipos la verdad es que no va a ser tan fácil para vos remontar 10 puntos así como así como pasó ayer entonces a partir de esto la verdad es que la victoria de Lakers es un punto importantísimo porque pone a Lakers 2 a 2 y es clave era clave la verdad porque era un partido que a priori Lakers tenía que ganar y Lakers tendrá que seguir ganando partidos de ahora en más sinceramente será la clave para el equipo de Lakers seguir ganando los partidos que le vienen por delante porque realmente le viene un calendario muy fácil que arrancó en el día de ayer San Antonio perdón a los fanáticos de San Antonio pero esta temporada es un equipo entre comillas fácil uno no espera que San Antonio sea un competidor de anillo ni nada por el estilo y bueno lo importante para Lakers reitero es que saca saca el punto la verdad es que sacó el punto de buena manera y al fin y al cabo termina estando 2 a 2 en un inicio de temporada que realmente es malo para el Lakers porque la verdad es que el juego de Lakers no se encuentra pero así todo está 2 a 2 que bueno para trabajar tranquilos obviamente es una muy buena noticia encima hoy juega contra el equipo de Oklahoma City que uno sospecha que el Lakers debería ganar si no gana es un papelón absoluto así que se pondría probablemente 3 a 2 y ya es otra cosa trabajar estando 3 a 2 ya es otra cosa ya es otra actitud ya es otra manera de ver todo así que a partir de esto el equipo de Lakers puede seguir creciendo digamos y puede seguir evolucionando de cara a lo que se viene como les decía Westbrook figura excluyente para mi gusto del partido consagratorio partido para Westbrook en este aspecto pero hubo otros puntos fuertes del equipo de Lakers la verdad de ayer para mi gusto obviamente no descubro nada Malik Monk la rompió absolutamente toda fíjense ustedes este número más 31 Lakers con Malik Monk en cancha más 31 es un disparate realmente más 31 la verdad es que tiró muy bien estuvo 4 de 10 desde el triple 3 asistencias además para él partido recontra sólido y espectacular partido realmente de Malik Monk que entró de titular bueno ante la baja de LeBron James entró Malik Monk y la verdad es que tuvo un partido soñado a decir verdad y Austin Reeves un jugador que me gusta muchísimo también lo de Reeves es muy pero que muy bueno muy sólido desde el triple muy enchufado defensivamente la verdad es que extraordinario partido para él también y quien no tuvo su partido fue Carmelo Anthony la verdad es que Carmelo Anthony 0 de 4 desde el triple 1 de 7 de campo en general la verdad es que partido muy pero que muy malo en líneas generales de Carmelo y quien no tuvo tampoco su mejor partido fue Ray John Rondo pero para mi gusto acá también entra algo de parte del entrenador que no termino de entender no termino de entender la manía que tiene Vogel de poner a Rondo y a Westbrook juntos en cancha o sea no funciona claramente no funciona o sea el equipo es un desastre cuando están los dos en cancha cuando comparten campo es nefasto el equipo creo que es algo que lo vemos todos porque no hace falta ser un experto de nada yo realmente no soy un experto de nada soy simplemente un aficionado que me gusta hablar de basket y comentar un poco pero realmente o sea cualquiera que se ponga a ver un poquito se da cuenta que el equipo cuando Rondo y Westbrook están en cancha no funciona pero de ninguna manera de ninguna manera y no sé por qué Vogel sigue insistiendo con eso no tiene ningún sentido la verdad te queda un equipo súper descompensado porque si encima si está Anthony Davis en cancha y tenés por allí quizás a Baysmore o alguien más que no es tan buen tirador tampoco te queda un equipo sin nada de tiro sin nada nada de tiro por lo que es injugable es injugable si tenés a DeAndre Jordan o a Howard en el campo también o sea si planteás un equipo con Westbrook Rondo pongamos por caso Baysmore Davis y Howard te queda un equipo horroroso o sea es un equipo injugable en esta NBA de hoy día no sé por qué Vogel sigue insistiendo con eso reitero pero la verdad es que en algún momento tendrá que darse cuenta porque la verdad es que no funciona el equipo y no está bueno el hecho de que tengas que ir remando digamos ir tratando de achicar ventajas que te sacan de 10 puntos porque pones ese equipo en cancha y se cae a pedazos la verdad que no lo termino de comprender es lo único que puedo achacar en cierta medida al trabajo de ayer y bueno es lo de Lakers como les decía saca un punto importante dentro de lo posible San Antonio por su parte como les decía un poquito también en el día de ayer de lo de Anthony Davis que yo lo vi bueno tuvo su buen partido en números pero quizás si uno rasca un poquito más el partido no fue tan tan bueno Jacob Pottel 27 puntos para Jacob Pottel 7 rebotes ofensivos para él 3 tapas la verdad que fue un partido muy destacado de Jacob Pottel que la verdad es que por momentos hizo lo que quiso en la pintura del equipo de Los Ángeles Lakers y después después en el en el otro apartado digamos en el apartado de que los jugadores del equipo de Spurs también penetraban y hacían lo que querían obviamente tuvo muchos jugadores que sacaron mucha ventaja de ello así que bueno tuvieron buenos partidos Keldon Johnson Keldon Johnson es un jugador que me gusta mucho Keldon Johnson es un jugador que me encanta le veo mucho futuro me parece un grandísimo jugador termina con 11.6 rebotes no fue su partido soñado y nada por el estilo pero es un jugador bastante sólido más allá de que ayer no haya tenido su mejor jornada desde el tiro la verdad que lo de John Temurray fue bueno en algunos apartados fue malo en otros apartados la verdad que estuvo muy atento desde desde el pase digamos terminó con 15 asistencias creo que fue el récord de su carrera si mal no recuerdo 15 asistencias o triple doble con 15 asistencias no había logrado o algo así 21 puntos para él 15 asistencias 12 rebotes la verdad que partido extraordinario para The John Tem quien igualmente no estuvo nada bien desde el tiro tampoco termina 9 de 24 desde el tiro 2 de 4 de triple es cierto pero 9 de 24 la verdad es que es muy muy discreto apenas un 37.5% de campo la verdad es que no fue un buen partido para él en ese apartado más allá de los 21 puntos quien si tuvo un partido soñado realmente fue Lonnie Walker Lonnie Walker entró desde el banco y la rompió absolutamente toda al igual que Devin Basel dos jugadores que realmente también les veo mucho futuro creo que lo pueden hacer muy bien de cara a lo que se viene y realmente pueden llegar a tener momentos muy pero que muy destacados Lonnie Walker 7 de 10 de campo 21 puntos para él con 6 asistencias además muy buen partido lo mismo Devin Basel 19 puntos para él con 7 rebotes un par de asistencias un par de robos la verdad es que es un partido muy pero que muy destacado para Basel también en el equipo de San Antonio que bueno como les decía yo realmente esperaba menos igualmente de este equipo de San Antonio se lo veo un equipo que está muy bien trabajado que está muy bien preparado de todas formas no creo que San Antonio se pueda meter siquiera a Playin no lo veo como un equipo para meterse por allí pero la verdad es que está dando muestra de ser un equipo cuanto menos decente o sea no es un equipo no es Oklahoma o no es Detroit o estos equipos que ni siquiera pelean demasiado o bueno equipo de Orlando Magic que más allá sacó un punto importantísimo contra New York pero la verdad es que en general uno no los ve como unos equipos que puedan llegar a hacer gran cosa bueno San Antonio la verdad es que puede meterse ahí puede llegar a pelear quizás entrar eventualmente a Playin no creo que lo consiga pero podría llegar a estar medio como que las inmediaciones el año pasado terminaron décimos bueno podrían ser un equipo 12 11 12 medio cerquita de lugares de Playin quizás podrían llegar a meterse y la verdad es que bueno me ha dejado buenas sensaciones la verdad el equipo de San Antonio y le veo un buen futuro porque hay talento por allí interesante de aquí a dos años o tres quizás no muy pronto pero bueno hay talento por allí que el equipo de Spurs tendrá que seguir puliendo y para finalizar la verdad que un partido que lamentablemente bueno no fue del todo del todo normal porque la lesión de Jokic la verdad es que cambió absolutamente todo es la victoria 122 a 110 del equipo de Denver Knights como les decía primer tiempo súper parejito pero al final de ese primer tiempo se termina lesionando Jokic se termina saliendo no puede volver y eso cambia todo repercutió absolutamente todo el partido así que es difícil digamos hablar de este partido en líneas generales porque realmente o sea hay una previa a la lesión de Jokic y un post lesión de Jokic que no se puede comentar directamente porque claramente el equipo de Denver ya que no tiene a Jamal Murray que es su segundo mejor jugador si pierde también el primero claramente te queda un equipo con jugadores interesantes de roles pero imposible como para ganarle a un tan buen equipo como Utah Jazz el equipo de Denver igualmente fíjense ustedes esos 15 minutos de Jokic 8 de 9 de campo 24.6 rebote 6 asistencias estaba haciendo un partido de verdad espectacular estaba haciendo una noche increíble de Jokic realmente pero bueno esa lesión termina sacándolo digamos de de partido lamentablemente y a partir de eso claramente el equipo de Utah se fue muy por muy por encima Aaron Gordon tuvo un partido bastante de centro en líneas generales Michael Porter no estuvo nada bien yo mismo pensaba que digo bueno se fue Jokic quien es el tercer mejor jugador de Denver probablemente Michael Porter Jr. este es su partido tendrá que agarrar la ofensiva para él tendrá que distribuir tendrá que hacer todo y todo muy bien la verdad es que lo de Michael Porter ayer fue bastante bastante pobre 5 de 18 de campo 13 puntos apenas para él 18 intentos muy mala noche en general para Michael Porter que la verdad es que esta temporada no le ha arrancado nada pero que nada bien es una temporada para que él demuestre ese contratazo que se lleva porque se lo lleva y la verdad que hasta ahora no ha estado a la altura quienes si estuvieron a la altura se podría decir hicieron partidos bastante sólidos fueron Will Barton y Montemorris la verdad que ellos sí que estuvieron bastante bien 21 y 19 puntos respectivamente tirando decentemente de campo en líneas generales la verdad es que lo de Montemorris fue muy bueno 8 de 13 y 3 de 3 desde el triple lo de Will Barton más normal pero muy bueno igualmente 9 de 16 desde el campo está muy bien por supuesto y 1 de 3 de triple bueno ni tan mal pero la verdad es que el banco suplente del equipo de Denver no colaboró nada realmente más allá de Jeff Green que termina con 8 puntos al resto en general ni PJ Dozier ni Campasso ni ya Michael Green la verdad es que no estuvieron para nada bien y a partir de eso la verdad es que Denver se termina llevando una derrota que al final fue bastante clara porque la verdad es que termina sacando 12 puntos Utah en el último cuarto en el Jokic se va a finales del segundo cuarto digamos mediados tirando finales no me acuerdo de un minuto exacto pero casi finalizando el segundo cuarto el tercer cuarto el equipo de Denver el partido lo llevó más o menos lo llevó creo que se fue ganando Utah pero por un par de puntos nomás pero claro el último cuarto ya no le daba más las piernas al equipo de Denver ni la cabeza tampoco estaban exhaustos completamente tampoco como les digo a lo que el banco de suplentes tampoco funcionó nada para Denver la verdad es que los titulares tuvieron que hacer todo y no pudieron no les dio para seguir digamos haciendo ese partido parejo y Utah en los momentos finales claramente fue superior y realmente se termina llevando el punto de parte de Utah la verdad es que Donovan Mitchell tuvo un buen partido en general se podría decir 22 puntos para él aunque tirando pésimamente mal o sea 1 de 9 desde el triple no fue su mejor noche en ese apartado para Donovan Mitchell pero 9 de 20 en general desde el campo bueno más o menos digamos para un escolta como es el anotador de volumen si se quiere 22 puntos en 20 intentos al aro bueno está bien pero no tan bien se podría llegar a decir 6 asistencias eso sí pero con 5 pérdidas también fue una noche normal de Donovan Mitchell el partido correcto se podría llegar a decir para él pero muy muy mejorable de parte de Rudy Gobert 23 puntos 16 rebotes para él se hizo muy fuerte obviamente sobre todo con la salida de Jokic cuando estuvo Jokic en cancha Jokic le hizo lo que quiso a Gobert Gobert no pudo defenderlo en ningún momento le hizo absolutamente lo que quiso pero bueno ya sin Jokic la verdad es que Gobert pudo brillar un poco más Bogdanovic no tuvo su mejor noche desde el tiro tampoco pero se va con 15 puntos y quienes sí estuvieron muy bien como suele ser habitual en el equipo de Utah Jazz fueron desde el banco Jordan Clarkson que estuvo muy bien con 19 puntos termina por allí la verdad que le da mucho oxígeno al equipo de de Utah Jazz Clarkson ha sido un un fichaje que la verdad es que pasó en su momento medio desapercibido porque nadie esperaba que Clarkson fuera este Clarkson pues la verdad es que es un espectáculo para el equipo de Utah tener a Clarkson por ahí y Joe Ingers con un partido muy serio muy sólido también 13 puntos para él 4 asistencias 5 rebotes tirando 4 de 6 de campo muy buen partido muy muy sólido como les decía y Whiteside estuvo bastante bien también con 10 puntos y 4 rebotes en los 15 minutitos que estuvo en cancha la verdad que bueno Utah se lleva una buena victoria pero realmente un equipo un partido perdón difícil de de hablar digamos porque obviamente como les decía al salir Jokic ya las posibilidades del equipo de Denver eran prácticamente nulas todos lo sabíamos aguantaron lo que pudieron y después cuando Utah ya pudo lo pasó por encima así que bueno hasta aquí el resumen de cuestiones del día de ayer si les gustó el video obviamente se agradece el like suscripción campanita todo eso que ustedes saben que ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima